Espero que me entiendas lo que redacto en la carta Que hoy te mando esperando llegue a ti Ya no quiero saber de tus locuras, de tus promesas que me hacen infeliz Que si te quiero mucho, tú eres toda mi vida Que falsa eres, ya supe la verdad Que tú me engañas, pero ya hay oído Naceron flores y más lindas que tú De tus amores ya no quiero nada Porque en la nada se quedó tu amor Para que entiendas lo que fue tu orgullo Porque lo tuyo no me importa más Ya estaba el paraíso, Zacatecas compadre Que maquinaria Que si te quiero mucho, tú eres toda mi vida Que falsa eres, ya supe la verdad Que tú me engañas, pero ya hay oído Naceron flores y más lindas que tú De tus amores ya no quiero nada Porque en la nada se quedó tu amor Para que entiendas lo que fue tu orgullo Hoy de lo tuyo no me importa más Música 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 CC por Antarctica Films Argentina